¡Suscríbete! ¡No, no caes! ¿Por qué caiste ahí? Sí Pero hay carro, ¿verdad? Vale Ok Ya, bajémonos Baila Listo, ya lo hiciste, ¿verdad? Vení, vení aquí Tengo dos más ¿Muerto uno? No, 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 yo me los mato, son más largos Muertos Son los peores jugadores Ahora necesito hacerme daño otra vez Listo Listo, ya hice la misión Ahí tenés Pero te tenés que quitar bastante vida Quitate esa vida Tomatelo Tomatelo Pero espérate, a ver si con solo esos 15 segundos ya te está Tomatelo Ahora sí, yo creo que ya es suficiente Para que no muras Aquí si no te sirve que hay otro también Te salió la misión Kenneth Kenneth Si ves, sabía Pero otra, te tenés que hacer más daño que ese Dele Ahora sí Kenneth, aquí tengo más para curarnos Vení Vení Espérate para alejarme Que no me cura a mí Listo Ahora que más misiones Tengo que hacer Mira Escopetas raras Tengo que tener una escopeta rara O superior Si hay escopetas raras Si hay ¿Cuáles son? Espérate Esta es Común Entonces esta no funciona Esta es rara Listo Ya hice otra misión No soy nivel 74 Me faltan 5 misiones Para terminar La asaltiva de invierno Voy La de romper cosas navideñas Aquí hay una fogata Kenneth Va No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero hay una fogata? Ok Ok Ahora hago esto Rápido 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 Rá ¡Ay! Hay Hay popas que se corren los pies Que no cobran esas Listo Ya lo hice Esa misión También El combo es el peor jugador del mundo ¡Misima! ¡Misima! De silla Dale Vámonos Mira Ratatouille ¡Metenle balas de fusil! Solo tengo 14 Ah no Aquí tengo Gracias Eso le pasa A los ratatouilles Que se meten con nosotros ¿De verdad que no? ¡Uy! Ahí está el santa Buenísimo Esto es mío Usted vaya a poner su regalo ¿Quién es? ¡Bien! ¿Por qué no ves Y si te hago Para estar el santa ¡Sí, espérale! ¡Espérale! ¡Espérale! No ¡Sí, espérale! ¡Chao, santa! A mí me dio esto Ya que es que le dio ¡Déjame a mí hacerle daño! ¡Déjame a mí hacerle daño! ¡Ah! ¿Por qué no me lo pucate? ¡Tra vez! No, pero es que tengo que hacer daño a personas reales ¡Ah! ¡Mirá! ¿Quién es? Hay un contenedor de gasolina aquí Aquí hay una estructura de oponentes No, pero necesitamos Con Con Que esté cerca Entonces Pienso que podemos Que está Bueno Bueno, ojalá no esa zona Porque ¿De dónde está? No, no están viendo para zona Y no se está muriendo para zona ¡No, no! Necesito hacer daño Yo necesito hacer daño a 150 personas Uy, dispare sin querer Aquí está Aquí está Cuando quiero ganar una partida La voy a ganar Ahora sí te curo Agarro es Mira aquí hay más de Spider-Man Allá arriba hay uno de Spider-Man Bien Bueno, no bien, pero Tiene que agarrar la corona Ya tienen los Spider-Man para irnos Está aquí Aquí está Me cargué a un duo Uy, aquí hay un mal Ah no, el malardo Muerto Muerto Y hice más misiones Que pro soy Ya hice esa Y listo, ya Ya creo que ya por mis misiones de hoy Estamos super ¿Desde dónde te están disparando? Ah, desde allá Pero ojalá, está muy lejos No creo que le lleguemos No creo que le lleguemos Kenneth Kenneth, si ganamos esta partida La subís diciendo Duo Spider-Man Ah, mami Estoy en una partidaza Con Kenneth Kenneth Aquí está el césped Para hacer la misión Y no cuenta Ahí está Ya empecé a contar Tres de diez Yo creo que te tienes que mover Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Listo, ya lo hice Vámonos Creo que por allá Se están peleando Ok, un mal Ahí viene otro Viene otro Más Te toca ir Muerto Bueno, mae Tenéis escudos Yo Es que Yo sí A mí sí me tocó Sí, mae Allá debe haber uno Ah, sí Están mal ellos Aquí nos quedan dos Dúos Allá, 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 allá Allá, allá Tienen franco Vamos 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 por ellos Vamos Kenneth Muerto Muerto uno Uno ya muerto No sé Nos quedan solo esos dos Tenés Tenés, tenés Booty Vámonos para la zona ¿Dónde están ¿Dónde están estas ratas? ¿Dónde están estas ratas? A ver, nos pasa una Porque van a tener que venir Y cuidado con... ¡Ah, ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! Me tengo que curar Madre, son buenos Tenemos que irles Kenneth La zona creo que va a cerrar aquí También, sí Creo que tenemos zona Pero luego de esto Creo que vamos a tener zona Es que si tienen franco Estamos mal No, Kenneth Estaba Estaba por... Estaba allá arriba Están aquí Ojalá 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 Tengamos zona Para que vengan Van a tener que... Van a venir Por nosotros Esperemos Aquí Buenísima Vámonos 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 Venga Ratilla He practicado Para esto Botémoslo Kenneth Que no te mate Pero esta rata Aquí Puedes ¡Vámonos! 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 ¡No tiene que ver! ¿Qué, Annette? Voy a ir a comer Subí el video Ahora juego Pero, ¿Qué, Annette? No voy a apagar el play, nada más voy a Silenciar el micrófono Chao Chao